Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Bueno, hoy vamos a platicar acerca del escenario económico para el segundo semestre. Ya sabemos, el primer semestre fue difícil, el mercado interno ha caminado lento. La buena noticia es que el sector exportador ha reaccionado, básicamente el sector exportador, a los Estados Unidos. Pero, bueno, me parece que va a ser insuficiente para lograr el que haya más empleos, el que mejore el poder de compra. Además, hay otro tema importante, pues ha aparecido el fenómeno de la inflación que merma mucho el poder de compra. Y justamente para platicar de estos temas, pues hoy nos va a acompañar Gabriel Casillas. Él es el director general adjunto de análisis económico del Grupo Financiero Banorte. Y también, bueno, pues como todas las semanas, platicaremos con Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión, el tema con ella es el de la vivienda, su tendencia en el mundo y la resiliencia que ha mostrado el sector de la vivienda, incluso el año pasado. Y, bueno, pues obviamente hay opciones crediticias, el Infonavida ha venido empujando. Así que, bueno, pues lo invito a que se quede con nosotros. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Como le platicaba hoy, comentaremos con ella acerca del tema de la vivienda, lo que está pasando en el mundo, lo que ha sucedido en nuestro país. El año pasado fue año difícil, pero reaccionó bastante bien la vivienda. En fin, hay mucho de qué comentar. Pues gracias, Claudia. Adelante, como siempre, un verdadero placer. Hola, Alberto. ¿Qué tal, amigos de Don Dinero? Pues un gusto, obviamente, estar aquí con ustedes una vez más. Y sí, el tema, como bien dices, Alberto, es la vivienda. El derecho a la vivienda, incluso de una vivienda digna, se encuentra establecido, se encuentra protegido, establecido en nuestras leyes. Y de acuerdo con la ONU, bueno, se trata de un derecho universal. Sin embargo, como ya todos bien sabemos, pues no todos los seres humanos viven en condiciones aceptables. De acuerdo con el último reporte de la Relatoría Especial de Vivienda de la ONU, de los 7.700 millones de personas en el Orbe, un 23%, esto es 1.800 millones, carecen de un espacio digno para habitar. ¿Qué significa un espacio digno? Bueno, pues que sea confortable para los que viven contigo, que tenga, por supuesto, luz, que tenga, por supuesto, agua. Y, bueno, como todos sabemos, no todos los seres humanos viven en esas condiciones. En nuestro país, de acuerdo al último censo del Inegi, existen más de 35 millones de hogares. Hogares estamos hablando desde departamentos, casas, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero lo que sí llama la atención es que la mayoría no posee un bien. O sea, la mayoría de las personas viven en un lugar rentado o que no les pertenece. De los 126 millones, un poquito más de mexicanos que somos de acuerdo al último censo, unos 73 millones de personas habitan en una casa que no les pertenece y que de ahí, pues, haya todo, todo por hacer en lo que tiene que ver con la vivienda. Además de, por supuesto, de que muchos están, viven en asentamientos irregulares, ¿no? Entonces, en el país todavía queda mucho trabajo por hacer en ese sentido. De ahí que también en nuestras leyes, por ejemplo, se proteja el derecho de los mexicanos a acceder un crédito para poder comprar un bien inmueble. Ahora, el Estado debe proveer las condiciones para que se parezca. En los últimos años ha habido muchos estímulos fiscales en ese sentido, pero desde el último año del sexenio pasado para acá, muchos de esos programas han sufrido enormes recortes. De hecho, en este sexenio, con la austeridad que vivimos, muchos de esos programas prácticamente han desaparecido. Por ejemplo, uno en el que estuvieron insistiendo mucho las empresas que se dedican a este rubro y a la vivienda de interés social, es que para los trabajadores de menores ingresos se ofrece un subsidio a fondo perdido que no lo tienen que pagar, pero que significa parte del enganche para que puedan realmente aquí en una casa, porque cuando accedes solamente a un salario mínimo, pues la verdad es que es muy difícil ahorrar para cubrir lo que sería el enganche de una casa. Ahora, ¿qué ha pasado con la vivienda? El año pasado cayó 1.8% y de acuerdo con los expertos, este año estaríamos viviendo más o menos lo mismo. De acuerdo al golpe de la economía, que fue una caída de 8.5%, bueno, no es tan importante ni tan profundo si consideramos el 8.5%, pero desafortunadamente el sostén vino de la vivienda media, o sea, de aquellos que ganan un poco más, fueron los que pudieron adquirir todavía una vivienda. Ahora bien, también siempre hay opciones en el mercado y el Infonavit, que es este instituto que está encargado de la vivienda de interés social o, bueno, para los trabajadores que cotizan al IMSS, está cambiando las condiciones de los créditos. Entre las cosas más interesantes, por ejemplo, es que aquellos que tienen un crédito de un salario mínimo, les está ofreciendo créditos de 20 a 30 años con una tasa de 1.95%. Y para aquellos que ganan más de $16,600, la tasa máxima puede ser de 10.45%, se trata de tasas fijas durante todo el plazo del crédito. Y además, es muy fácil porque uno se mete al Infonavit, hay un simulador y prácticamente pues pones tu edad, cuál es tu nivel de ingresos y ahí te dice a qué más o menos el monto del crédito a lo que puedes acceder y de cuánto sería el plazo del crédito. Por otro lado, también te ofrece pues para remodelar tu casa. En fin, son muchas opciones las que está ofreciendo el Infonavit, pero la verdad es que suena muy atractivo una tasa de 1.95% para los salarios, para los trabajadores que solamente acceden a un salario mínimo. E incluso esta tasa de 10.45% para los que más ganan contra el mercado es bastante competitiva, Alberto. Así es de que, bueno, ahí está una opción. Si se meten ustedes al Infonavit podrán encontrar estas nuevas condiciones, en donde además, por cierto, las aportaciones patronales se van a ir a capital. Entonces, eso que significa que tu crédito dura menos el plazo que tienes para pagar el crédito, obviamente va a ser menor y también los intereses que al final de ello vas a tener que pagar. Así es de que un tema muy interesante y ya sabemos 73 millones de mexicanos no viven en una vivienda propia y hay todo por avanzar porque también por el otro lado hay mucha gente viviendo en condiciones irregulares. Bueno, pues hasta aquí el comentario y nos vemos por aquí la próxima semana. Muy bien, pues muy interesante, Claudia. Como siempre, te agradezco mucho tu comentario. Amigos, si me permiten, voy a un corte y regreso con la entrevista. Don Dinero. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero. Regresamos. Bueno, ya estamos listos para platicar con Gabriel Casillas. Él es el director general adjunto de análisis económico del Grupo Financiero Banorte. Me da muchísimo gusto saludarlo. Es un verdadero placer tenerte, Gabriel. Y bueno, pues, este, Gabriel, ya pasamos la primera mitad del año. Estamos empezando la segunda mitad del año. Y bueno, la verdad es que el mercado interno, digamos, muy lento. El sector exportador avanzando como se esperaba. Y bueno, lamentablemente el empleo, pues, ahí caminando lentamente también. En fin, ciertas variables. Está el tema de la inflación. En fin, ¿cómo estás viendo, Gabriel, este segundo semestre en el que ya estamos? ¿Cómo ves el cierre del año? ¿Qué tanto mejorarán las condiciones económicas en nuestro país, Gabriel? Y gracias por la oportunidad, Gabriel. Al contrario, muchísimas gracias, Alberto. Siempre es un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Yo estoy muy honrado. Oye, bueno, pues, el primer semestre, como ya dijiste, ya lo cerramos. Todavía no tenemos los datos, obviamente, de cuánto crecimos el segundo trimestre en términos de PIB. Pero ya tenemos muchos datos adelantados que ya nos pueden dar una idea de cómo viene, ¿no? Entonces, el primer trimestre ya sabemos que crecimos 0.8% trimestral, que creo que es la tasa que debemos de ver para ver que realmente nos estamos creciendo. Eso, obviamente, tú lo sabes perfecto. Y el segundo trimestre, que todavía no tenemos, probablemente crezcamos algo alrededor de 1.1%. Ojo, porque normalmente muchos, como tú sabes, están acostumbrados a ver la tasa anual, año a año, ¿no? Comparando el segundo trimestre con el segundo trimestre del año pasado. Esa va a ser altísima. Esa va a estar por ahí el 19%. Pero, obviamente, esa no te va a decir mucho. Lo que te va a decir nada más es que el año pasado, el segundo trimestre, cerró todo y que este año se abrió. Entonces, esa no va a ser muy importante, sino ese 1.1%. Ahora, la verdad, como tú dices, el mercado interno no creció tanto. Sin embargo, pues, la reapertura te brinda estas tasas de crecimiento muy importantes, que es lo más importante. En segundo lugar, como tú bien lo dijiste, el sector exportador muy bien, ¿no? Son todas las manufacturas, porque lo que más nos ha ayudado a crecer, además de la reapertura, pues es todo este paquete de estímulo fiscal de Estados Unidos sin precedentes. Nada más para darte una perspectiva rápida. El año pasado se aprobaron cinco paquetes de estímulo fiscal de Estados Unidos por 18 puntos del PIB. Y este año se aprobó uno más por ocho puntos del PIB. Estamos hablando ya, junto con todos los decimales, da como 27 puntos del PIB. Nunca habíamos visto un paquete de estímulo fiscal así en Estados Unidos. Imagínate, si lo comparamos con el plan Marshall, ¿no? Que recordarás, Estados Unidos ayudó a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Si lo traemos a valor presente, son como cinco planes Marshall, juntos. Entonces, realmente es sin precedentes y ha permeado a México, impulsando las exportaciones de manufactura, claramente vía las remesas, que este año va a ser más grande el monto de remesas que la inversión extranjera directa. Lo dejo así. Y tercer punto muy importante, el tema del turismo, porque ya empezó a repuntar. Digo, va lento y lo que queramos. Todavía vemos el sector turismo muy afectado, pero ha repuntado fuertemente. Y el ciudadano americano y de otros lugares de países avanzados prefieren venir a México de vacaciones que irse a una isla del Pacífico o del Caribe, que no tiene infraestructura hospitalaria, que está lejos de su país de origen. Entonces, vemos una segunda mitad todavía con tasas de crecimiento del 1% trimestral, tan tercero como el cuarto, para que nos den un conjunto en todo el año algo alrededor de 6%. Es mucho más de lo que se anticipaba. Nosotros hemos estado a la optimista del espectro, pero la verdad es que yo creo que sí vamos a crecer eso. Y ese es el punto más importante. A reserva, quieres que elaboremos más sobre el tema de inflación, que son los grandes riesgos. Sí, Gabriel, antes de entrar a ese tema, me gustaría, ¿qué tanto aporta el sector exportador a la actividad económica? O sea, dado que el mercado interno está contraído, ¿cuál es la participación que tiene el sector exportador en el estímulo general de la economía? ¿Qué tanto nos ayuda? ¿Qué tanto nos aporta? Claro, pues como tú sabes, las exportaciones cuando se incorporan en el PIB no se ponen como valor agregado. Es el único componente que no está como valor agregado. Siempre tenemos que poner como exportaciones netas, restando las importaciones. Pero saliendo de los tecnicismos, creo que donde mejor se ve es en la parte industrial. En la parte industrial, la verdad es que vemos que este año es muy factible que crezcamos cerca del 7%. Entonces, como representa cerca del 30% del PIB, estamos hablando de que más o menos mínimo 2.1, 2.5 puntos del PIB al menos vendrían del sector exportador de manufacturas. Yo creo que es un poquito más grande si le agregamos toda la parte de transporte relacionada a la parte de servicios. Yo creo que de ese crecimiento de 6% este año, yo creo que más o menos la mitad vendrá de este impulso del sector exportador y la otra mitad de la reapertura. Ah, perfecto. Entonces, yo calculaba una tercera parte, pero entonces la mitad, entonces, ¿no? Yo pensaría que sí, porque por lo que te digo, de que no nada más tomando la parte industrial, sino también tomando la parte de servicios. Yo creo que está entre una tercera parte y la mitad de la tasa de crecimiento este año, estimado Alberto. Ah, ok, perfecto. Ahora, te lo pregunto porque es muy importante para, digamos, el generar la mejoría que todos queremos en la casa, ¿no? Este, las fuentes de empleo, la mejoría del bolsillo, ¿no? Este, en ese sentido, ¿qué tanto ayuda en materia de empleo? ¿Qué tanto ayuda a mejorar el poder de compra que se vino abajo el año pasado con la pandemia, la crisis que veníamos ya atravesando desde el 2019, Gabriel? Pues mira, sí ayuda, pero no ayuda tanto porque no hemos visto tanta, tanta contratación, la verdad. O sea, eso necesitaríamos ver inversiones nuevas, nuevas empresas viniendo, que sí están viniendo, pero están viniendo en la parte manufacturera y sí están contratando gente, pero no es así a gran escala, ¿no? Las empresas manufactureras que están viendo a México están muy robotizadas, y aunque sí necesitan ingenieros que las estén supervisando y algunos obreros, la verdad es que tú has visto, ¿te acuerdas? Hace 20 años anunciaban una planta de coches, se van a generar 3.000 empleos directos. Hoy es 274, ¿no? Inclusive lo dicen con los cuatro, porque no se te vaya en un empleo. Entonces, realmente ya no es lo mismo. Lo que necesitamos obviamente es atracción a la inversión y que haya mucha más inversión, tanto externa como interna, para que realmente se generen empleos. Se ha generado empleos, pero yo creo que ha sido más por la flexibilidad que tiene el mercado laboral mexicano, que mucho desafortunadamente depende de la informalidad, pero creo que se han generado más empleos desde ese, por eso y por la reapertura, más que realmente porque estamos viendo una recuperación que nos permite llegar a niveles de actividad económica por arriba de pre-COVID o, recordemos que en 2019 se cayó el PIB antes de 2019. Todavía esa recuperación nos va a tomar, yo creo que hasta el año que entra o año y medio más, más o menos, Alberto. ¿En qué sentido? ¿En la actividad? En la actividad económica y por lo mismo en la generación de empleos, ¿no? Porque los que se han generado son con menores salarios y no estamos viendo muchas inversiones nuevas. Tú lo sabes muy bien, Alberto, las empresas extranjeras sí han venido a invertir, porque está todo este tema de la tensión Estados Unidos-China, que no se fue con la salida de Trump. Está este tema del near shoring, ¿no? De tratar de... El near shoring. Exacto, todas las... Todo esté cerca, ¿no? Exacto, exacto. Las fábricas, los proveedores mucho más cerca de los centros de consumo. Eso nos está ayudando. Además de que había mucha inversión que se quedó ahí en el tintero mientras estaba la renegociación del nuevo tratado de comercio. Eso nos ha beneficiado, pero el clima de inversión no está muy bien. De hecho, del lado de la demanda, la inversión ha sido el indicador más rezagado. Tú lo viste la semana pasada que se publicó el indicador mensual de inversión. Todavía estamos 13 puntos por abajo del pico más reciente que fue en febrero de 2019. 13 puntos porcentuales por abajo. Estamos a niveles de 2011. Entonces, la inversión es lo que más se necesita impulsar para que realmente tengamos esa generación de empleos que se necesita y que se genere esa mejoría en el bolsillo. Además de paliar la inflación, claramente. Sí, que ahora platicaremos de la inflación. Pues, Gabriel, si me permite, vamos a un corte muy rápido y ya regresamos para hablar un poco de ese tema tan importante que nos está afectando. Muchas gracias, Gabriel. Venga. Don Dinero. Continuamos. IDC te invita a nuestros Seminarios Fiscales 2021. En cada uno de estos Seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro Seminario Básicos para la Repartición de Dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este Seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la Reforma Fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Don Dinero. Regresamos. Estamos platicando con Gabriel Casillas. Él es el director general adjunto de análisis económico del Grupo Financiero Banorte. Gabriel, estábamos platicando acerca de la inversión. ¿Qué se requiere, Gabriel, para que haya más inversión? ¿Qué necesitamos para que regrese la inversión? Recuerdo, ¿te acuerdas? En el sexenio pasado se llegó a hablar del Mexican Moment. Y bueno, pues había mucho optimismo acerca de México. En muchas publicaciones se hablaba de México, de las oportunidades. Hoy no tanto porque ha habido cambios que no gustan mucho en materia de política económica. ¿Cómo ves tú el tema de la inversión? Es muy importante porque se criticó el famoso Mexican Moment de que no llegó a muchos bolsillos y que no se logró, no se lograron las tasas de crecimiento que queríamos. No más allá del famoso 2.3 por ciento promedio en los últimos 40 años. Y pues sí, eso pasó. Pero si vemos la inversión extranjera directa, sí se incrementó significativamente. Por ejemplo, en el primer sexenio, en la primera década de este siglo, de 2000 a 2010, la inversión fue más o menos como de 25 mil millones de dólares anuales promedio. Y en la segunda década ya se subió a 32 mil millones de dólares anuales promedio. Y recordemos que en esa segunda década estuvimos en las mejores 10 países más atractivos de inversión extranjera directa de varias listas, incluyendo la de Kearney, esta consultoría famosa que antes era IT Kearney. Entonces, realmente sí hubo ese México momento desde el punto de vista de inversión. Desafortunadamente no detonó más. Y hoy, pues, ¿qué pasa? Que estamos volviendo a niveles de 20, 22, 25, cuando podíamos estar realmente expuestos a mucho más. Y no es difícil, es difícil en un momento donde hubo una recesión tan grande, pues comparar, ¿no? Entonces tenemos que ver hacia adelante qué pasa. Pero, por ejemplo, en este momento con todas estas modas en donde, insisto, las empresas quieren diversificarlo, quieren estar en China, quieren estar cerca de los centros de consumo, quieren estar cerca de Estados Unidos. Y además, toda esa inversión que platicábamos se quedó ahí en el tintero por la renegociación del Tratado Libre de Comercio. Hoy que tenemos eso, está viniendo inversión, pero podríamos aspirar a mucho más, tal vez al doble, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué hay que hacer? Porque te preguntas, ¿qué hay que hacer? Pues mira, ya sabemos, uno era tener estabilidad macroeconómica, se logró, y esa afortunadamente se sigue manteniendo. Dos, necesitábamos abrir sectores, que pues los sectores que se necesitaban ser abiertos, uno era energético, se está abriendo. Y tercero, entonces necesitamos que haya, pues, digamos, un Estado de Derecho, ¿no? Y también certidumbre legal. Antes teníamos certidumbre legal, no cambiaban mucho las leyes, y lo que no teníamos era Estado de Derecho. Ese era como el siguiente paso, ¿no? Este reforzar el Estado de Derecho para que realmente se hicieran cumplir las leyes, ¿no? Y mucho mejor los contratos, entonces eso, pues obviamente sabemos que propicia la inversión. Bueno, hoy por hoy lo que pasa es que no hemos hecho nada por el Estado de Derecho y ya introducimos o introdujimos incertidumbre legal, ¿no? Y sobre todo, no tanto por el presidente. El presidente ha sido, pues, a veces que al pie de la letra siguiendo sus promesas de campaña en cuanto a lo que iba a hacer. El problema ha sido los legisladores que han sacado y sacado iniciativas muy incendiarias, muy anti-inversión, que afortunadamente ninguna se ha aprobado prácticamente, pero que han causado mucho ruido, ¿no? Eso y algunas inversiones que se han echado para atrás. En particular, la de esta cervecería en el noroeste de México, que sí causó mucho revuelo. Constellation Brands, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, pues algunos temas polémicos ahí en parte de energía, con los, digamos, con todo lo que tiene que ver con los gasoductos, ¿te acuerdas? El tema del aeropuerto. Estas decisiones, pues digo, tampoco ayudan mucho, ¿verdad? No, no, no ayudan. Pero te voy a decir algo. El aeropuerto sí, sin duda, tuvo un impacto negativo muy grande de largo plazo. A lo mejor ni siquiera alcanzamos a ver. Pero Constellation Brands yo creo que es peor desde el punto de vista del aspecto de inversión por cuatro cosas. Uno, era el sector privado. El aeropuerto de la Ciudad de México era el sector público. Este era el sector privado. Dos, una empresa foránea, una empresa extranjera donde además llevábamos meses negociando un nuevo tratado de comercio y le dijimos en la torre a una empresa extranjera. Tres, ya no era en papel, ya se estaba construyendo. Entonces no es lo mismo pegarle a una inversión cuando ya está construyéndose que cuando está en papel. Y número cuatro, aunque a muchos de nosotros la cerveza nos puede dar energía, no es del sector energético donde, bueno, desde el principio el presidente dijo que ese era un sector que era prioritario para él que lo tuviera el gobierno. Entonces, pues eso se puede entender. Digo, si esas fueron las promesas de campaña y la gente votó de manera tan sobrecogedora y tan fuerte para el presidente López Obrador y por el partido en el poder en las cámaras, pues eso es lo que... Él está cumpliendo sus promesas, ¿no? Y con Selection Brands no es una empresa de energía. Entonces yo creo que estas cuatro cosas hicieron que sí, el empresario mexicano está un poco echado para atrás junto con estas iniciativas legislativas, ¿no? Ahora, antes de que se nos termine el tiempo, Gabriel, el tema de la inflación. ¿Llegó para quedarse? ¿Lo vamos a superar? ¿Qué estás viendo tú? Pues mira, yo creo que en muchos países va a ser transitoria. O sea, realmente sí son choques de demanda muy fuertes que la oferta no está pudiendo satisfacer. Eso está creando que los precios suban, pero como nos dijeron en Economía 1 o no, nos dijeron, ¿cuál es la mejor solución de altos precios? ¡Altos precios! Porque entonces haces que la oferta se genere y satisfaga la demanda. Eso va a pasar en la mayor parte del mundo y en muchos casos en México. Sin embargo, en México tenemos un problema adicional muy rápido. El problema es que aquí no hubo apoyo fiscal. En Estados Unidos, en los lugares donde sí hubo, pues todas estas empresas afectadas, restaurantes, hoteles, gimnasios, salas de concierto, etcétera, pues la verdad es que ¿qué les pasó? Pues les pasó que no desaparecieron, pudieron seguir gracias al apoyo fiscal. Entonces, ahora que el ciudadano americano vacunado va a estos lugares, existen los costos de arrancar no son tan grandes y en México, ante la falta de apoyo fiscal, desaparecieron muchas empresas. Entonces, el mexicano que quiere salir a consumir ciertos servicios, ciertos lugares, ciertos productos, pues no encuentra esto y eso puede hacer que la inflación sea un poco más persistente en México que en otros lugares. Se redujo la oferta, ¿no? Sí, exacto, pero de manera permanente. Bueno, no permanente, pero vamos de manera mucho más, mucho menos transitoria que en otros países donde hubo apoyo fiscal. Entonces, eso nos puede llevar a que la inflación pues siga por arriba del 5% en la anual todo este año, termine en 6% a finales del año y el año que entra le cueste mucho trabajo regresar al objetivo de Banxico en 3%. A lo mejor lo logra hasta las finales del año que entra. Y tasas de interés, ¿cómo las ven ahí? Pues por eso Banco de México, exacto, ya tuvo que... Sorprendió a todos, ¿verdad? Exacto, sí, a nosotros también. Y yo creo que ha subido tasas y yo creo que desafortunadamente se va a tener que seguir porque la inflación va a estar alta y pues va a tener que controlarla y va a haber como dos ciclos de política monetaria. Uno alza de qué diciembre al menos, tal vez poquito enero, tal vez febrero, dependiendo de cuándo caiga la Junta de Política Monetaria y después parar y después cuando empiece a subir tasas la Reserva Federal, probablemente hasta 2023, pues va a tener que acompañar a la Reserva Federal. Entonces va a haber como dos ciclos restrictivos, las tasas van para arriba, ¿no? Hacia un probablemente 8% en los próximos dos años, estimado Alberto. ¿8%? ¡Qué barbaridad! Bueno, como los viejos tiempos, ¿no? Dos años. Dos años. ¿Y cómo los ves al cierre del año? En este año 5.25%. 5.25. O sea que todavía vamos a ver otros aumentos por parte del Banco de México, ¿verdad? Cuatro aumentos de 25 puntos más. Ah, perfecto. Muy bien. Pues Gabriel, muchas gracias. Te agradezco mucho. Un verdadero privilegio. Ya lo escuchó usted. Es un conocedor. Bueno, por eso es el director general adjunto ahí en el Grupo Financiero Banorte. Gracias, Gabriel. Gracias por lo portugués, como siempre. Un verdadero placer. Muchas gracias y también un gran conocedor. Un gusto platicar contigo. Gracias, Gabriel. Bueno, pues amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien. Que la pase bien.